Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de octubre de 2020. Tema Doctrina de la expiación. Texto de oro, Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lectura alternada, segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en él ya hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser aliados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los siniguos, caigás de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Lección sermón leeré de la Biblia Levítico Habló Jehová a Moisés diciendo Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o bien aliando lo perdido, después lo negare y jurare en falso, o en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquelio que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que alió. O todo aquelio sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera y de todas las cosas en que suele ofender. Juan Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra Pero Helios, al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Elia dijo Ninguno, Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió De cierto De cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros Tomaron entonces piedras para arrojárselas pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de Helios se fue Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le respondió Yo públicamente he hablado al mundo Siempre siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota y allí le crucificaron Lucas El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con Helias y aliaron removida la piedra del sepulcro y entrando no aliaron el cuerpo del Señor Jesús Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con Helios y les dijo Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén Romanos más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy la reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios por la cual el hombre refleja la verdad la vida y el amor divinos Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre y por eso le debemos homenaje eterno la expiación de Cristo reconcilia al hombre con Dios no a Dios con el hombre porque el principio divino de Cristo es Dios y como puede Dios propiciarse a sí mismo Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios dando al hombre un concepto más verdadero del amor el principio divino de las enseñanzas de Jesús y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia del pecado y de la muerte por la ley del espíritu la ley del amor divino nuestra liberación final del error gracias a la cual nos regocijamos en inmortalidad libertad ilimitada y sentido sin pecado no se alcanza por senderos de flores ni tampoco confiando nuestra fe sin obras en el esfuerzo que otro haga por nosotros quienquiera que crea que la ira es justa o que la divinidad es apaciguada por el sufrimiento humano no comprende a Dios la justicia exige la reforma del pecador la misericordia cancela la deuda solamente cuando la justicia lo aprueba es posible que la sabiduría y el amor exijan muchos sacrificios de nuestro yo para salvarnos del pecado un solo sacrificio por grande que sea no es suficiente para pagar la deuda del pecado la reconciliación exige del pecador la constante inmolación de su yo que la ira de Dios se desahogara sobre su hijo amado es contrario a la naturaleza divina tal teoría es ideada por los hombres la reconciliación es un problema difícil en la teología pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento todo esfuerzo por reformarnos todo pensamiento bueno y obra buena nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose pecando y apenándose participa poco de la reconciliación de la unión con Dios porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría quienes no pueden demostrar por lo menos en cierta medida el principio divino de las enseñanzas y de la práctica de nuestro maestro no tienen parte en Dios si vivimos en desobediencia a él no debiéramos sentir seguridad aunque Dios sea bueno aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder una fe sin reservas en el maestro y todo el amor emotivo que podamos dedicarle jamás nos harán por sí solos sus imitadores tenemos tenemos que hacer lo que él hizo de lo contrario no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro maestro nos otorgaron como el ideal individual de la verdad Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado enfermedad y muerte a señalar el camino de la verdad y la vida este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material entre el linaje de la verdad y el del error si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos aunque estos no interpreten así nuestras palabras no podemos escoger por nosotros mismos sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús si Cristo la verdad ha venido a nosotros en la demostración no se necesita otra conmemoración pues la demostración es Emanuel o Dios con nosotros y si un amigo está con nosotros porque necesitamos conmemorativos de ese amigo si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa habrían revolucionado al mundo si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz sanaran los enfermos echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres los de pensamiento receptivo traerían el milenio nuestra eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios nuestro pan que desciende del cielo es la verdad nuestra copa es la cruz nuestro vino la inspiración del amor que nuestro maestro bebió y encomendó a sus seguidores la purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios los fariseos pretendían conocer y enseñar la voluntad divina pero solo estorbaban el éxito de la misión de Jesús hasta muchos de sus discípulos le obstruían el camino si el maestro no hubiera tenido discípulos ni enseñado las realidades invisibles de Dios no hubiera sido crucificado la determinación de mantener al espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y el amor la eficacia de la crucifixión descansó en el afecto y la bondad prácticos que ella demostró para bien de la humanidad la verdad se había vivido entre los hombres pero hasta que no vieron que capacitaba a su maestro para triunfar sobre la tumba sus propios discípulos no podían admitir que tal acontecimiento fuera posible después de la resurrección hasta el incrédulo Tomás tuvo que admitir cuán completa fue la gran prueba de la verdad y el amor si la verdad está venciendo al error en tu conducta y conversación diarias finalmente puedes decir he peleado la buena batalla he guardado la fe porque eres un hombre mejor eso significa tener nuestra parte en la unión con la verdad y el amor los cristianos no continúan laborando y orando en expectativa de que gracias a la bondad el sufrimiento y el triunfo de otro han de alcanzar la armonía y la recompensa de éste si el discípulo está progresando espiritualmente está esforzándose por entrar se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu si es sincero será diligente desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta hasta que al fin acabe su carrera con gozo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helios científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ni no puede no puede ni 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 ni